A un unboxing de uno de los productos más grandes que he conseguido por internet Like, es más grande que yo Y eso que yo mido metro 92 Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso De hecho los puse a ustedes a votar Preguntándoles qué creían que era Y la mayoría me puso que un mueble Chiquillos, what? O sea, que tiene que ver un mueble con tecnología Pero bueno, está bien En este caso adquirí una pantalla de proyección Marca Vivit Store Debido a que la que teníamos en mi casa ni siquiera se podía cerrar Ya estaba rota y todo Esta pantalla no es convencional como la que vemos en todos lados Sino que es una pantalla de proyección motorizada Cuenta con un control remoto Para poder subir y bajar la pantalla Cuando nosotros queramos Además que trae un USB que puede desconectar Al proyector para que el mismo proyector Ahora y sirve la pantalla cuando se prende O se apaga, es increíble Durante estos días la estaré probando Y les haré un video explicando un poquito más a fondo Los beneficios y características de esta increíble pantalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!